¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Seguimos con la guía del Astros Playroom y avanzamos ya hasta la última zona del juego Llamada Vega de la Memoria y en particular al nivel llamado Entrada al Huracán Bueno, pues ya sabéis, se puede acceder desde la plaza CPU Bueno, y una vez en el inicio del nivel echamos un vistazo a los coleccionables Que como veis hay 6 repartidos entre 4 piezas de puzzle y 2 artefactos Y bueno, como siempre os mostraré donde están todos y cada uno de ellos Y bueno, nada más empezar No he conseguido golpear ahora Bueno, aquí no hay nada, solo una moneda, grande, pues sí Y bueno, el primer coleccionable lo encontraréis subiendo por aquí y cruzando por el cable Se trata de la primera pieza de puzzle Bueno, seguimos avanzando Bueno, aquí justo donde está la nube, si os vais acercando poquito a poco Podréis coger la segunda pieza Y si os dejáis golpear por basura que viene por culpa del aire os saltará ese trofeo llamado Pain Os va a saltar casi casi que sin querer Pero bueno, podéis provocarlo si os quedáis quietos Enseguida vendrá cualquier objeto y os golpeará Y bueno, como veis ahora me acabo de golpear otro Pero bueno, seguimos adelante Bueno, justo donde está el siguiente punto de control Llegaremos a la zona donde está el easter egg de Medieval Y justo cuando accedéis esta especie de plataforma rotatoria Ahí tenemos al bueno de ser Daniel Con la espada y el escudo Ahí abajo Bueno, lo dicho, si subís por donde la plataforma Aquí encontraréis el primer artefacto Que se trata del mando de Playstation Bueno, ahí en la siguiente zona También esto que parece una especie de reas movedizas Pero que no lo son Y donde está el easter egg Bueno, sí que lo son Porque nos hundimos Donde está el easter egg de Death Stranding Aquí encontraréis la tercera pieza de puzzle Vale, si os subís a la nube Podréis llegar hasta esta zona de aquí Donde en lo más alto encontraréis el segundo artefacto Que se trata del Playstation Mouse Y bueno, ya solo nos va a faltar Un último coleccionable Un último coleccionable, perdón Con esa pieza de puzzle que nos falta Y bueno, ya solo nos va a faltar Vale, ahí en la zona final Más o menos en la zona final Donde Astro se coloca el paraguas Para protegerse de la lluvia Aquí me pillaron los pinchos Justo en esta zona Donde estaría el easter egg de Heavy Rain Ahí veis la cuarta pieza de puzzle Para cogerla pues simplemente Va ahí donde está Ese robot que parece un bufón Y subiendo por aquí Es como conseguiremos la cuarta pieza Echamos un vistazo Que lo tengamos todo Y bueno, ahora ya simplemente Nos queda acabar de completar el... Y bueno, ahora ya simplemente Y bueno, tras derrotar este mogollón de enemigos Que habían aquí Tiramos del último cable Con esto Crearemos un tornado Con este ventilador Y llegaremos a la siguiente zona Siguiente nivel Llamado campo vertiginoso Y bueno chicos, de momento lo dejamos aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y os haya sido de utilidad Si así le dejáis un like Si tenéis alguna duda Comentarios, sugerencia Me lo dejáis en la caja de los comentarios Compartid con vuestros amigos Para que llegue más gente Y suscribíos para más Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós Adiós